Música Señores buenos días tengan todos sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es miércoles 4 de febrero señores como siempre con el mismo cariño con el mismo amor Y el mismo respeto para todos ustedes en este programa que tratamos de llevar temas interesantes y variados Como cada miércoles nuestra transparencia de precios donde usted podrá aprender y conocer el comportamiento de los precios en este día Y aprovechar de las ofertas, de las grandes ofertas que hay y posibilidades de ahorro en los diferentes supermercados del país Y también visitar mercados de esta forma usted tiene esta herramienta, utiliza esta herramienta para poder conseguir Aprovecharse de estos especiales y aquellos productos que son de primera necesidad para nosotros individualmente Puedan ser aprovechados de estas ofertas que los diferentes supermercados presentan Así es que quédense ahí También tenemos consumo a salud más adelante siempre hablándonos de las bondades de un producto Y nos visita para nosotros es un honor tener en el día de hoy a la licenciada Altagracia Paulino, directora de Pro Consumidor Ella que yo creo que después que directora de Pro Consumidor había venido una sola vez, ¿verdad que sí? Esta es la segunda vez que la entrevistamos Y nada, siempre un gran placer poder conocerla y hablar sobre temas interesantes de esta institución tan importante que ella dirige Que tiene mucha sintonía con lo que tratamos en el programa Así es que vamos a ver más adelante una conversación con ella Con respecto a todas las labores que se realizan A cuáles son las proyecciones de Pro Consumidor Ya es el último año tuyo, ¿verdad? Ya este es tu último año Entonces por ley ya este es su último año A ver qué va a pasar, ¿no? Qué ella espera que sea la continuidad de Pro Consumidor Qué va a pasar con Pro Consumidor Obviamente va a seguir creciendo Pero las expectativas, también sus logros durante ese periodo Que ella entiende que se le queda por hacer Conversaremos con ella sobre estos temas interesantísimos Así es que no se lo pueden perder Recordando nuestra página web Recordando nuestra cuenta de Twitter Y también nuestra cuenta de Facebook Ahí usted puede seguirnos Y mantenerse en contacto con nosotros Así es que no pueden perderse un solo de los programas con el consumidor Porque por ahí, por estas redes sociales Siempre tendrán acceso a ellos Muchísimas gracias a todos los que nos siguen Y los que nos comentan sobre el programa Señores, en estos días están En los medios de comunicación Se habla del tema de la alteración de los medicamentos El procurador se quejaba De que a un militante A un regidor, creo que regidor Del Partido Reformista Social Cristiano Ha sido detenido O acusado, mejor dicho De ser parte de una Asociación Vamos a ponerlo de esta forma Ilícita Que lo que hace es falsificar medicamentos Se gana medicamentos Este presunto Militante del Partido Reformista Fue detenido Y ha sido acusado Y se dio fianza Toda la fianza Y el procurador se queja Del tema También la ministra de Salud Pública De que Y habla de que El que falsifica un medicamento Es igual Que el que mata por encargo Que es igual Que el que asesina Porque El daño que le hace A la salud de esta persona Que puede causar la muerte Es De verdad Es muy grave Y nosotros estamos Hemos hablado de ese tema Aquí en el programa En varias ocasiones Y esto es importantísimo Que nosotros entendamos Que el Ministerio de Salud Pública La Procuraduría Pero también Los seres humanos Que hacen esto Que falsifican las medicinas Que hacen este daño A la salud Del pueblo Oigan Ustedes están matando Asesinando Empeorando La salud De las personas Que utilizan estos productos Imagínense tú Un hipertenso Las personas hipertensas Que me están viendo En el programa Que tienen que tomarse Este medicamento Para bajar su presión arterial Todos los días Si no tienen problemas De salud Y que pueden terminar Hasta en la muerte Y usted le vendan Un medicamento vencido O Un medicamento falsificado Que va a pasar Con esta persona O personas que han durado Mucho tiempo Mucho tiempo La misma licenciada Gracias por haber hablado Aquí en el programa En algún momento Personas que han durado Mucho tiempo Con una enfermedad Tomándose un medicamento Que el doctor Le recetó Y siguen Y siguen enfermos Y luego cuando se revisa El medicamento Se dan cuenta Que era un medicamento Falsificado Y el cuadro Que tenía esta persona Que al inicio Era de una Que era leve Ahora se convirtió En grave En agudo Entonces yo creo Voy a apelar A la buena voluntad No solamente De las instituciones De los estados Que rigen Que deben regir Porque los productos Que se Que salgan Que se Que se comercialicen Tengan calidad Sino también Aquellas personas Que hacen Que hacen este tipo De acciones Delictivas Criminales Que piensen Señores Si es su mamá Que está enferma Si es su papá Su mamá Si un familiar suyo Está enfermo Y ustedes Ustedes le darían Este medicamento A ellos Si es un hijo Su hijo Su hija Que tiene En sus manos La salud La salud De ellos Depende de un medicamento Ustedes le darían Uno de esos medicamentos Entonces eso Siempre es bueno ver Señores La La Ponerse en la posición Del otro Antes de hacer las cosas Usted se pone En los pantalones Del otro Y dice Ok Si fuera yo Que hiciera eso O si fuera a mí Que me hicieran eso ¿Cómo yo me sentiría? Entonces eso Mismo tiene que empezar Usted antes De hacer lo malo Y esto no es solamente Que es dañino Para la salud Sino también Que puede ser Que es lesivo Para la economía También Porque estamos hablando De medicamentos graves Pero también hay medicamentos O medicamentos Que se utilizan Para enfermedades Más complicadas Pero está el medicamento De la cetaminofén Está el medicamento Tal vez común Que se compra Para Para dolores menores Usted está golpeando El bolsillo Además de la salud Está golpeando el bolsillo De los consumidores Porque está gastando Su dinero En un medicamento Que no le va a hacer No le va a resultar Entonces yo creo Señor Que la Apelar A estas áreas ¿No? Al ministerio De salud pública Apelar A los fiscales Apelar también A los Al ser humano Que me está viendo Ojalá que haya personas Que de las que Practican Esta Hacen este delito Que me estén viendo Y que reflexionen Esto es un daño Esto es un abuso Esto es una forma De usted Hacerle No solamente Empeorar La vida De la salud De una persona Sino también Puede llevarla Hasta la muerte Entonces Cuidadito con eso Y ojalá que Que el ministerio De salud pública Vaya a estos lugares De comice Termine con estos Laboratorios Clandestinos Entonces Este tema De las medicinas Falsificadas Puedan ser Controlados Y que en las Farmacias de nuestro País No haya una Sola medicina De este tipo Vámonos a la pausa Señores Cuando regresemos Tenemos la transparencia De precios Y luego La licenciada Alta Gracia Paulino Directora ProConsumidor Nos acompaña Muchas cosas De las que hablaremos Así es que No se vayan